Ante la compleja situación de la vida familiar y para enfrentar de manera positiva las crisis y los conflictos que se presentan, la UPAEP, a través del Centro de Estudios de Familia y Sociedad, CEFAS, ha creado el Centro de Atención a la Familia, CAF, con el propósito de ofrecer servicios de terapia, de orientación preventiva y de acompañamiento profesional para fortalecer la unidad de las parejas y los vínculos familiares, así como el crecimiento de sus miembros. El CAF nace con la misión de Instituir un lugar adecuado y accesible a la comunidad universitaria para atender necesidades específicas de ayuda, orientación y apoyo familiar. Establecer servicios de atención profesional de orientación, terapia y acompañamiento a la pareja y a la familia. Facilitar apoyo a las familias de nuestros colaboradores y del entorno a través de programas de acompañamiento y formación para su crecimiento y formación integral. El Centro de Atención a la Familia proporciona inicialmente los siguientes servicios. Ante las dificultades y decisiones de la vida familiar, ofrecemos los servicios de orientación y consultoría familiar. Ante crisis y problemas de pareja y de familia, contamos con servicios de terapia que ayuden a crecer en la comunicación de la pareja. A través de los servicios de terapia del lenguaje y apoyo psicopedagógico a niños y jóvenes, promovemos los procesos de inclusión. Diseñamos e impartimos programas de formación para parejas, matrimonios, padres de familia, que ayuden a crecer en el amor, el perdón y la inclusión. Los programas de formación que ofrece el CAF están relacionados con el Programa de Formación Integral, PFI. La UPAEP cree que el crecimiento profesional de sus colaboradores podrá ser más pleno en tanto las relaciones familiares con la pareja, con los hijos y la familia extensa sean más sanas y armónicas. Por ello, hemos procurado que estos servicios sean accesibles a nuestra comunidad. La UPAEP, que aspira a ser una institución con responsabilidad familiar, a través del Centro de Atención a la Familia, busca fortalecer a la familia, especialmente acoger e integrar a las familias que se encuentran en desventaja y, de este modo, promover un gran proceso de renovación social, marcado por la solidaridad, la subsidiariedad y la construcción del bien común. El Centro de Atención a la Familia cuenta con una cartera amplia de terapeutas y orientadores externos. Iniciamos ofreciendo los servicios a todos los miembros de la comunidad universitaria. ¿Cómo puedes entrar en contacto con nosotros? Estamos ubicados en la calle 19 Sur, número 1310, Barrio de Santiago. Gracias por ver el video.